Bueno, hoy tenemos a una consentida en la música regional mexicana. La quiero muchísimo. Bienvenida, Graciela Beltrán. Hola, bienvenida. Gracias, hermosas mujeres. Qué bonitas. Qué bueno verte. Un placer, como siempre, tantos años de conocernos. Y tú comenzaste súper jovencita. O sea, yo lo recuerdo, eras la más jovencita de todo el grupo. Sí, es verdad. Selena Quintanilla, que en paz descansa y yo éramos las que para todo estábamos por acá. Exactamente. Yo sé que, bueno, don Pedro Rivera te lanzó durante ese tiempo y luego tuvieron sus percances. ¿Cómo está ahora la relación con la familia? Tranquilo. Yo no sé nada de ellos. Yo creo que ellos tampoco de mí, pero no hay necesidad. Todo quedó en paz y atrás. Qué bueno. Ya, ya lo que fue, fue. Es cierto, y muchos titulares se dieron al respecto, como también de tu rivalidad con Jenny. Este año se cumplen 10 años de la muerte de Jenny Rivera. Yo no llevo cuenta de nada de eso, mi querida Verónica. Y no me interesa tampoco el tema. Yo ya lo dejé atrás, de verdad. Fue demasiado duro para mí esa situación, demasiado dolorosa. Que para poder uno avanzar y ser uno mismo en todo momento, tranquila, en paz, libre de todo lo que te daña y que te cuesta y que te pesa. Y aunque ella ya no está, te sigue pesando. O sea, si pudieras hoy hablar con ella. Yo haría tranquilamente, porque uno crece. Yo para poder sanar y salir de depresión, porque yo caí en depresión. Oh, sí. ¿Debido a los problemas? A mí, no, pero no por cuestión... Por Jenny. No, sino porque el ataque, el escándalo en sí en general, las malinterpretaciones, los juzgamientos, señalaciones, el que no entendían, no comprendían lo que realmente estaba ocurriendo. Y inventaban, inventaban mil cosas, que no era nada correcto. Y era cansado, agotador, de verdad, de estar explicándolo a cada persona con su propio criterio y a veces muy cerrado. Has pasado por tantas cosas, has madurado, como dices tú. Pero y la parte de ser mamá, la parte de tener hijos, yo sé que tú has tenido varias pérdidas, ha sido duro para ti. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Es algo que sigues anhelando? Por supuesto que sí. De hecho, estoy por empezar un tratamiento. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Digo, yo pienso que lo importante es intentarlo, ¿no? Y así nunca arrepentirte y decir qué hubiera sido si lo hubiera intentado más, ¿no? Más allá. Tengo una pareja, mi novio, que me apoya muchísimo, que me ama y lo amo y hay respeto mucho y hay comprensión sobre todas las cosas. Él ya es padre de un hijo, ya de veintitantos años, entonces para mí eso es como una tranquilidad, saber que es padre. Y en dado caso que yo no pudiera, ¿no? No hay una explicación en sí científica que diga por qué no retengo a mis bebés. No lo hay, de verdad. Entonces me han examinado tres veces completamente mi interior, mi vientre y todo se ve saludable, totalmente sano. Entonces no hay una real explicación, lo más que es la voluntad de Dios. Y así mismo lo tomaría si no surgiera la posibilidad. Pero estás haciendo un tratamiento específico. Estoy por empezar, pero tengo que esperar un poquito más de, ya regresando del proyecto de Bogotá, Colombia, entonces ya regreso con el tratamiento y a darle con mi novio. Que todo ocurre en el momento justo. Con el favor de Dios. Además embarazada. Me van a venir trillizos, ya sabes que los tratamientos a ti vienen. Y nos lo vas a venir a presentar a la mesa caliente. Por favor, claro, yo orgullosamente, ¿no? Y qué lindo verte después de tantos años, la verdad. No, y yo con ustedes. Estás igual de linda y jovencita. Igual, mujeres, ¿qué nos pasan los años? ¿Qué nos pasan los años? Es que empezamos muy jovencitas. Unas niñas, unas niñas. Totalmente. Unas niñas.